Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo edito de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en el segundo capítulo de Memes Y este juego que nos encantó muchísimo Y vamos a continuar porque en el primer capítulo habíamos derrotado al boss de la primera zona Así que el día de hoy vamos a intentar derrotar a los bosses que siguen O al menos derrotar a todos los bosses de la siguiente isla Y si puedo un poquito más, un poquito más Así que bueno, vamos a empezar con esto el día de hoy Así que chicos, antes que nada recuerden que si el video les está gustando no olviden de dejar su like Y como podrán recordar en el video pasado habíamos derrotado a este, al perro Walter Dog Que es el más fuerte de todos Y ok, alguien me acaba de matar por ahí, pero bueno, no nos importa Así que vamos a irnos a la siguiente isla Y primero vamos a ver dónde es el puerto Vamos a ver el puerto, es aquí Y vamos a ver en esta parte a ver qué es lo que nos dicen Aquí tenemos el bot spawner Y bueno, podemos comprarlo Hay de flupa, de dogue, de chimps y more Y bueno, tenemos 15 millones Podríamos comprar uno de dogue Y vamos a ver, si toco el agua me muero, ¿verdad? Sí, porque comí una fruta del diablo Ok, entonces, ¿cómo uso esto? No lo sé, pero no sé qué tan bueno está A ver, vamos a quitar esto de aquí Y quiero manejarlo, pero A ver, es aquí Mira, es aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo? ¿Qué? No sirve No sirve No, pero ¿saben qué? Yo sé que soy mucho más rápido con el poder de flupa Así que vamos a la siguiente isla Ok ¿Cuál será la siguiente isla? Porque no quiero llegar donde estén ultra fuertísimos y no puedo derrotar a nadie Así que vamos a checar Esa es la siguiente isla Tengo que ver su nivel 950 No, esto me va a matar Esto me va a terminar matando Y esto no puedo Y vamos a ver por acá ¿Dónde será la siguiente isla? Ah, mira, creo que es esta Creo que es esta Es la isla de la nieve Que en la serie de One Piece es donde apareció Chopper Y vamos a ver Ahí estamos Y... Genial Aquí estamos en esta isla Bien Vamos a checar ahorita A ver, voy a colocar esto de por aquí Le vamos a decir que aquí es donde quiero aparecer cada vez que me pase algo Y vamos a ver porque somos nivel 196 Así que la banana bailadora Ok, el suscriptor Un saludo a Panita Miguel Nos ha dicho que esta fruta en especial Saca un... Un NPC que nos ayuda O sea, un ayudante Así que vamos a comérnosla Y vamos a ver Esto va a estar muy padre Vamos a ver poder de perro Y... Ok Dogfly Dogzummon Ah, mira Ahí está Ha sacado a este Oh, vaya Vean Genial Ha sacado a este Que se encarga de pelear básicamente contra uno Y voy Eso está increíble Ok Y tenemos esta nueva fruta Que la verdad está bastante buena Ya la habíamos conseguido en un video anterior Pero un suscriptor nos la dio Y dije vaya para probarla Nos ha dado otra más Por cualquier cosa De hecho pueden ver Aquí la tenemos Y... Vaya Esto es para que no se nos pierda Así que eso está bastante bien Tenemos la otra guardada Y bueno Esta nos da la habilidad De que alguien nos ayude Así que vamos a sacar el quest De por aquí Y... Vaya Este quest si lo podemos hacer Nos da bastante De hecho tenemos que derrotar Algunos peces Así que bien Vamos a utilizar Esto de por aquí Y vean Me encanta esta O sea, de verdad está muy buena Vamos a ver Voy a sacar el ayudante Y vamos Vean Sale Walter Dogg A ayudarnos ¿De acuerdo? En el video pasado Podrán recordar Que lo habíamos derrotado Y ahora Esto está muy increíble Vean Estamos derrotando a los peces Vamos a ver Aparte puedo hacer yo También algunos ataques Lo mejor de todo Y vamos Completamos el quest Esto nos da algo Y... ¿Qué nivel somos? Somos nivel 375 Ok Vamos a ver por acá Este boss Es de nivel 450 Y vamos a ver por acá Mira Vamos a darle aquí en la dirección Y vamos a ver cuál puedo completar Ok Vamos a ver Nivel 350 Podemos hacer este de aquí Ah mira Estaba enfrente Ni lo había visto Bien Vamos a irnos aquí Vamos a hablar Y... Ok Ah mira Este tiene la habilidad de volar Pero del perro Ok Bien A ver Entonces aquí vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Y voy a tener aquí a mi ayudante Ok Con esto ya lo hacemos bien Bien O sea el ayudante Prácticamente si nos ayuda un montón eh Vean eso Está súper bien Genial Vamos 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 Por favor El ladrido Perfecto Utilizamos este Y vamos Completamos esto Muy bien Hemos completado el quest Perfecto Vean esto Está increíble chicos Ok Vamos a hablar por ahí Y... Utilizamos esta habilidad Ahí está Y... Por si fuera poco Esta otra de las letras Bien Lo tenemos Vean eso chicos No puede ser Es que... Es que así completamos muy rápido los quests Si que vale la pena Vean Genial Vamos a completar otra vez el mismo Y esto es bueno Ok Así vamos a avanzar rapidísimo Vean esto Aquí si que vale la pena Y... El perro Todavía le queda algo de vida ¿Verdad? Si oye No está tan mal el perro Le tiene bastante de vida Vamos a ver Ahí está Voy a sacar otro perro De por aquí A Walter Dog Y con eso Vamos bastante bien Genial Tengo que derrotar a uno más Ahí lo tenemos ya derrotado Perfecto Y... Eso está bien Genial A ver El próximo quest ¿De cuánto es? Vamos a ver el quest De por acá El próximo Nos pide tener 400 Ok Pero... Me da la... A ver Eso no lo sé No lo sé Ah mira Vamos a ver Si no tengo el nivel Me deja completar Lo es que me falta muy poco Realmente A ver Genial Vamos a acercarnos por aquí Y... Ah es un árbol Ah no Si tengo que tener Nivel 400 Ok Pues bueno Necesitamos tener Nivel 400 Vamos a regresar Porque realmente La forma más rápida De hacerlo Es con el quest Así que bien Vamos a sacarlo Y voy a sacar De una vez al ayudante Ok Vamos chicos Vamos Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Esto está súper bien Aparte la habilidad Que tenemos Oye es que para farmear Esto está increíble De verdad Para farmear Esto si que vale mucho la pena Y vamos a quedarnos por aquí Me voy a quedar aquí en el árbol En lo que esto se completa Y... No, no, no El agujero negro me ha absorbido El agujero negro me ha absorbido No puede ser No Se si me ha bajado mucho de vida No Que mala onda A ver Vamos a ver Dog Power Tengo que regresar al mismo sitio Vamos a ver Ahí está Ya estamos de nuevo en el mismo sitio Y esto es muy bueno chicos Bien Vamos a hablar por aquí Y... Otra vez Sacamos el poder Y tengo que... Voy a subirme la vida Vamos a quedarnos por aquí Vamos a ver En menú Y de aquí Me voy a subir puntos de habilidad En estadísticas Ok Tengo 246 Todo lo vamos a utilizar Para poder Yo creo Todo lo que tenemos Lo voy a utilizar para poder Quiero tener... Espera Si Si es poder Ah no me equivoqué Es aquí en poder Genial Vamos a ver Todo lo quiero para poder Y... Toma Poder de 800 Esto si es mucha fuerza Vaya Esto es mucha pero mucha fuerza Y esto va a ser muy bueno Genial Vamos Necesito sacar todos los perros De por aquí Y esto va a ser de mucha ayuda Genial chicos Vamos Vean Ahí lo derrota a mis ayudantes Ahí lo derrota a nuestros ayudantes Y esto es bueno Genial Ya hemos completado otra vez el quest Ahora si Me puedo ir para el siguiente El de aquí Vamos a hablar Y... Vamos a sacar Ah es un árbol Voy a pelear contra un árbol Espera En serio No me digas O sea Pero el árbol no hace nada Ah no Si 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 El árbol si pelea Pensé que era un árbol Que estaba ahí parado Pero no 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 Si si pelea el árbol Ok Vamos 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 Necesito mi ayudante Mi ayudante Vamos No puede ser Me ha agarrado Ok Listo Ya con eso Me evito un poco La pelea Y... Mira Ok No puede ser El árbol tiene mucho de vida El árbol tiene un montón de vida Ok Ya le queda muy poquito al árbol Vamos Ahí está Perfecto Derrotamos al árbol Eh... Ha derrotado a nuestro... A nuestro enemigo Eso fue algo malo Ok vamos No 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 Es que el otro chico es muy fuerte De verdad es bastante fuerte Y con un ataque que me hace Me acaba Ok Vamos a ver Genial Le lanzamos el ataque Y... Ahí está Perfecto Bien Mira Esto nos va a hacer de mucha pero mucha ayuda Genial Vamos muy bien chicos Ok He subido un poco de nivel Me voy a subir un poco de habilidad Tengo 50 puntos Vamos a ponérnoslo todo a vida Vamos a ver Porque también me hace falta algo de vida Y listo Ahí tenemos todo en vida nuevamente Vamos a sacar de nuevo el quest Ok Este chico Me ha mandado esto Muchas gracias a Gamer Poderoso Y vamos a ver A ver Espérenme tantito Espérenme Es que hay muchas cosas Me han mandado estas frutas del diablo Y vean eso Ok Vamos a mandar esto Lo vamos a guardar Y vean Hemos conseguido así algunas frutas del diablo A ver Vamos a guardar Todas estas de por aquí Hemos conseguido ya muchas Vamos a guardar todas Espérenme 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 A ver A ver A ver Mira Ese chico me quiere No bueno ¿Qué es esto? 17 millones Es un montón ¿No? Vean Ok Oh muchas gracias a Twitch Ok No puede ser Vean No puede ser Es muchísimo Vaya No puede ser Me han dicho que compre algunas cosas Ahorita las vamos a comprar Eso sería muy bueno Y vamos a guardar todo esto de por aquí Genial Mira tengo ya Tenemos un montón de frutas de estas Muy buenas Vean Genial Vamos a tomar este de por aquí Y ahora Quiero mandar aquí esto Vamos a sacar el ayudante Y eso es bueno Genial Vean Esto nos ayuda a subir un montón el nivel Esto nos ayuda mucho a subir el nivel Vean eso Oh No, no, no me quiero morir Es que hay unos suscriptores que están muy poderosos por ahí Y eso nos afectaría mucho Y vamos Genial Hemos completado el quest Ok Ahora Ya que tenemos este quest completado Somos nivel Ah no Yo había visto esto de por acá Es un montón Oh vean eso Es un montón No inventes Es mucho Esto está súper OP No puede ser 27 millones Muchas gracias a Diego Vean No puede ser Es un montón Mira No inventes Qué poderoso está esto Es muchísimo Ok Ok vamos a guardar No puede ser O sea es que los suscriptores están súper brutales Vean Están muy pero muy brutales Bien Vamos a guardar todas estas frutas del diablo Tenemos un montón eh Tenemos hasta para escoger Es increíble esto Ok Vamos a guardar todas Vamos a guardar todas estas frutas Y Oye Está muy bueno Bueno muchas gracias al suscriptor Diego De verdad O sea nos han vuelto muy poderosos aquí Y vean eso Nada puede ser A ver Tengo que ir acá Ah bueno ahí está el boss Ahí está el siguiente boss Vamos a enfrentarnos a este siguiente boss Y esto va a ser muy bueno Genial Vamos a ver por aquí Y Qué dice Ah ya Bueno vamos a poner este nuevo quest Bien Vamos a mandarle por ahí Y Vamos a sacar esto Perfecto Bueno vean eso Nada puede ser Estamos muy brutales ahora Ok Esto nos va a ayudar muchísimo De verdad Nos va a ayudar muchísimo Y muchas gracias de verdad por todo Esto nos ha ayudado un montón Y De verdad estamos muy pros ahora A ver vamos a vencer a este Vamos a darle ahí Y Déjenme Manda uno nuevo Genial Ya tenemos nivel 600 Esto sí que es bueno Y Vamos a irnos al siguiente Perfecto Vamos a ver Es a Cuantos metros de aquí Ah espera Ya derroté todos los bosses de aquí Y este Este no lo he derrotado Ah espera Subimos tanto de nivel En serio Sí Hemos subido tanto de nivel Que vean Ya nos manda para la siguiente No Puede ser De verdad es mucho Genial Vamos a ponerle aquí Muchas gracias Genial Esto nos va a ayudar Bien Vamos a irnos ahora A la siguiente Isla Ok Ya hemos avanzado desde isla Esto nos ha ayudado un montón Con los suscriptores Hemos avanzado todavía Más rápido Y vamos a ver Ahora es aquí En donde tengo que enfrentarme A los Estos perros huevo Vamos a Sacar uno de por aquí Sacamos nuestros puntos Y necesito tener más poder Así que vamos a ponerle aquí En habilidad Y con esto Voy a ponerle Todos estos puntos Aquí Vamos a ponerle Todos estos puntos A nuestro poder Necesito ser más poderoso Siento que me falta Mucho poder Porque La verdad no hacemos mucho Con nuestros ataques Vamos a ver Genial Esto nos va a ayudar un montón Vean Ah puede ser chicos Bien Aparte esto nos ayuda A subir mucho el nivel Perfecto Vamos a irlos a derrotar Absolutamente a todos Y el segundo Que voy a hacer Bueno al menos El de esta isla Es el de este nivel Pero para eso Necesito subir un poco más Mi nivel Hasta tener Un poco más de De nivel Para poder enfrentarme A ese Genial chicos Vamos muy bien Vean eso Estamos muy poderosos De verdad La fuerza que estamos Obteniendo Es demasiado genial Aparte el quest En equipo Lo completamos mucho más rápido Con los suscriptores Lo que es bastante bueno Y la cosa es siempre Tener el quest activo Bien Vamos a sacar Nuestro ayudante Que este Nos sirve para farmear Y subimos un buen Vean Ah puede ser Esto está increíble Genial Vamos a sacar Este de por aquí Y vean Con esto nuestro nivel Aumenta demasiado O sea de verdad Gracias a los suscriptores Nos hemos vuelto Muy poderosos Y creo que ahora Lo que me va a faltar Un poco más adelante Es un poco de vida Creo yo Genial Tenemos el quest completado Vamos a sacar nuevamente Otro quest Lo sacamos por aquí Y mi ayudante Lo voy a volver a sacar Ok me queda muy poco de vida Hay que tener cuidado con eso Porque no tengo puesta La base aquí Para poder renacer Entonces creo que eso será Algo importante de colocar Vamos a sacar unos cuantos poderes Y creo que ya nada más me queda uno Genial Me queda solamente uno Y vamos Ahí está Ya tengo nuevamente el quest Vamos a sacarlo de por ahí Y ahora tengo que definir Que mi cama sea en este sitio Porque si no Voy a morir Y voy a regresar Al anterior punto de reaparición Que era en el sitio pasado Bien Ahí estamos Sacamos esto de por aquí Derrotamos a uno más Y tengo tres de cuatro Ok Tenemos bastantes puntitos Pueden ver Ya somos 640 Bien Esto es bueno chicos Esto es muy bueno Ya subimos de puntos Esto me alegra un montón Y esto nos va a servir muchísimo Para estar un poco más poderosos Vamos bien chicos Genial Vamos a sacar algunos poderes Ok Vamos Genial Ya tenemos el nuevo quest Esto es lo mejor de todo Y es contra los popcats Bien Vamos a irnos contra los popcats Y Ah es cierto 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 No he sacado el quest No he sacado el quest Así que esto no sirve de nada Si no sacas el quest Es igual que no hacer nada Y vamos Genial chicos Completamos el quest Perfecto Vean Ya somos nivel 659 Esto es muy bueno De verdad A ver Tengo algo de puntos de experiencia Vamos a subirnos La vida Si vamos a subirnos Todo esto me lo voy a poner a vida Soy muy débil Bueno me voy a esperar tantito Voy a ponerme un poco más de vida Pero Quiero hacerlo de golpe De mucho A ver Vamos a ver Tenemos el quest activo Vamos a sacar a nuestro amigo Que se dedica a acabar con estos animalitos de por aquí Y ahorita vamos a conseguir algunos puntos más de habilidad Genial Vamos a sacar nuevamente el quest Sacamos a todos estos Y vean esto Genial chicos No puede ser Esa fruta del diablo Que hemos conseguido En el capitulo anterior No la conocíamos Y de verdad que es muy buena Es una gran fruta Que te ayuda Con todo esto Aparte te saca el ayudante Creo que eso es lo mejor de todo Vean Yo me quedo aquí parado Y este se encarga prácticamente De derrotarlos Ok vean eso Ahí está Ahora si se pone a pelear Y vean eso chicos No puede ser Está muy increíble esa fruta Genial Vamos a ir por aquí Sacamos nuevamente el quest Ahí está Y vamos a poner nuestra habilidad Y es que les digo Lo malo es de que no tengo mucha vida Chicos Lo malo es de que no tengo mucha vida Sabía que eso iba a pasar en algún momento Y eso es lo único de malo Que no tenemos tanto de vida Genial Vamos a sacar nuevamente quest Ah no No se había desactivado Genial Vean eso chicos No puede ser Uy Me está costando trabajo De verdad Estos ya me alcanzaron A mi nivel de vida Tengo que subirme la vida Porque estoy muy débil Y con tan solo unos cuantos golpes Que me den Acaban conmigo Me pueden derrotar Yo sé que mi perro Es más poderoso que yo O sea Eso lo tengo definitivamente Muy bien entendido Y eso es lo bueno Si o sea Me estoy enfocando En básicamente hacer A mi ayudante Más poderoso que yo Porque así podemos Farmear un poco mejor De hecho Vamos a ver Genial Sacamos Sacamos Cuest Cuest Ese le queda muy poco de vida Le queda muy poco de vida El siguiente Es al 700 Ok Básicamente Ya nos lo vamos a poner Por aquí Para sacarlo Y yo sé que me falta Un poquito Pero Aún así Es poquito lo que me hace falta Genial Yo creo que ya lo siguiente Si me lo voy a subir a vida Básicamente ya me lo voy a sacar a vida Porque si me hace mucha falta Estar un poco más fuerte Y genial Ahí sacamos otro Popcat más De De esta parte Y genial Lo tenemos chicos Bien 690 Tenemos buenos puntos Tenemos muy buenos puntos Con 690 Vamos un poco mejor Y la cosa Es tener a todos los Popcats juntos Para poder atacarlos Al mismo tiempo Bien Somos 693 Vamos a ver Mira a este le queda muy poco de vida Si lo puedo derrotar Me va a dar los puntos Así que eso es bueno Y vean Hay uno que tiene poco de vida Y le queda poco Le queda poco Bien Mira completamos el quest nuevamente Nivel 700 Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora sí Vámonos por este boss de aquí Genial chicos Vean Tenemos ese boss Que es el boss gorila Ok Nada puede ser Su banana Nos quita un montón de vida Ok No pensé que nos para quitar tanto Vamos a sacar esto Y genial Que peleé contra nuestro ayudante Ok Vamos a ver Puedo sacar otro Bien Vamos a sacar otro ayudante De por aquí Vean Nuestro ayudante prácticamente Le quitó media vida Sí Con ayuda de nuestros poderes Pero vean No dura nada No inventes Está fuertísimo Ok No pensé que fuera a ser tan bueno No pensé que fuera a ser tan bueno De verdad Era lo que menos me hubiese imaginado Y vean Vamos a lanzarle un ataque ahí Genial Y ahorita A ver Tenemos que evitar la banana Me quita mucho de vida Porque no tengo tanto de salud Eso es lo único Que me afecta un poco Ok Vamos a ponernos un poco más de vida Porque sin vida No podemos hacer absolutamente nada Genial Tenemos 321 puntos Lo que es muchísimo Y nos vamos a duplicar la vida A ver Tenemos 5880 puntos de vida Vamos a ver eso Cuanto nos aumenta Y Ok Bueno Tenemos ya el doble de vida Bien Creo que era muy necesario hacer eso Creo que era muy necesario Y Esto nos va a ayudar más Genial Esto va a ser muy bueno Bien Vámonos por aquí Y vean El gorila Nada puede ser Es que está muy fuerte Pero Yo sé que invocando Aparte A nuestro perro O sea Él se encarga básicamente de él Y nosotros nada más Tenemos que hacer el quest Una y otra vez No puede ser Este suscriptor Lo sacaba en segundos Vean eso Vamos a sacar aquí al gorila Y vean No inventes Así sí que subimos nivel rápido Vean Ok No les miento Haciendo esto Lo mismo Ya durante un ratito Ya vamos en el nivel 950 Genial Vamos a ver Dónde está este nuevo quest Y Bueno Yo creo que podríamos aguantar Incluso hasta Llegar al nivel 1000 Yo creo que incluso Podríamos llegar al nivel 1000 Eso sería demasiado bueno Y vean Genial ¿Ya cuántos somos? 960 y tantos Ok Empezamos con 700 y tantos Eso es muy bueno Ok Esto sí es de mucha ayuda Yo creo que podemos subir Bastante de niveles Y vean 978 Mucho el poder que tenemos Ahora sí Genial Vean No inventes 981 Bien No esto es brutal 900 y tantos niveles Iba en 750 Y en cuestión de minutos He subido hasta este nivel Ok Eso es muy bueno Genial Me dieron comida de gato Al 15% No sé qué es eso De comida de gato Pero es interesante Ok Vamos a guardar Esta por aquí Vamos a sacarla guardada Y vamos a ver Tenemos que enfrentarnos Al gorila Tenemos que enfrentarnos Al gorila Y a ver Ajá Vamos a sacar Ay espera ¿Por qué no se guarda esta? Store Ya Ahora sí se ha guardado Genial No me la vaya a comer Por accidente Porque la otra fruta Me encanta La verdad La del perro Siento que está demasiado buena Es una fruta Bastante pero bastante buena Lo mejor de todo Y listo Ya somos nivel 1000 Genial Así que bien Vamos a sacar La siguiente Que es la del nivel 1000 Vamos a irnos por ahí Y a ver ¿Dónde está? Genial Mira Ya es en otra isla Vamos a ver Contra quien Nos vamos A enfrentar Y en esto Ok Ya es en el reino De las calabazas Genial Vean Nada puede ser Estos dan miedo Creepy head Ok No pensé que fueran A ser estos Bien Pues vamos a Empezar a atacar Algunos Ahí está Contra todos los que se puedan Contra todos los que se puedan Estos siento que se han de tener Un montón de vida Bueno Si aparte de que tienen Un montón de vida Me pueden hacer mucho daño Vamos Vamos Por favor Vamos Ahí está Sacamos poder Y genial Ok Vamos Creo que A ver No sé cuál me dé más boost Si este o el otro jefe Pero Lo que sí sé Es que Estos quitan un montón de vida Quitan más vida que el otro Totalmente Quitan mucho más de vida que el otro Y esto es algo complicado Vamos a ver Ah Quiero derrotar a uno Vamos Por favor derrótalo Bien Eh Creo que es igual ¿Eh? ¿O no? No creo que subo más en el otro Y con todo lo que conseguimos Vamos a ver En la parte de la habilidad Y tenemos A ver Bueno Vamos a activar Ahorita lo hago Vamos a poner este boost Y Toma Le mandamos un ataque Y genial Este Puede darnos un poco Uy bueno Este sí me dio muchos puntos Me dio muy buenos puntos Hacer este quest Ok Genial Vamos a ver Sacamos nuevamente A uno más Y esto sí que nos va a dar puntos ¿Verdad? Cierto Vean Esto sí que nos sube un montón de puntos Bien Ya somos nivel 1070 Y esto es bueno chicos Esto es bueno Ya somos nivel 1070 Genial Obtenemos el Orbe de flama Lo que no sé para qué sirva Pero ahorita lo vamos a investigar Y genial No puede ser Es que vean Aquí sí que sacamos Genial Oh no puede ser Las calaveras sí son muy fuertes Son muy fuertes las calaveras Quitan mucho de vida No pensé que fueran a quitar tanto A ver Vamos a sacar otro quest Y con esto Aquí nos piden 5 ¿Verdad? 5 calaveras Por quest Ok Vamos a tener algo de cuidado De que no nos pase nada Déjenme saco a mi perro ayudante Y esto nos ayuda Para que cada vez que Aparezcan Podamos derrotarlos Sin yo necesidad De pelear de cerca Eso es lo mejor A ver Espera Vamos a tirar Esto es que no sé de dónde ha salido Y vamos Que esto es bueno Genial chicos Vámonos 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 Esto es muy bueno Vamos Esto está súper bien Genial Vamos a sacar este poder Y tengo que tener todo el tiempo Cuesta activo Si no Da igual Y no cuentan los puntos Lo importante es tener el cuesta activo Ok Nivel 96 Muy bien Vamos a tener cuesta activo Lo tenemos todavía Y vamos Solamente falta una Bien Genial Ahora que nivel somos Nivel 1100 Ok Ahora si Le vamos a poner Genial Ahora si nos podemos ir Contra la calabaza Podemos irnos Contra la calabaza Y esto Es de aquí ¿Verdad? Si Creo que es este El de la calabaza Y bien No puede ser Nivel 1100 A ver Esto quedará No lo sé No lo sé Que tan fuerte Está la calabaza Pero la calabaza Creo que es el más fuerte Ahora Si necesito Ponerme Al máximo De habilidad Y para eso Vamos a irnos a estadísticas Vamos a ponernos en poder Y tengo 1100 puntos Todo 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 se lo vamos a poner Genial Vean Tenemos ya El máximo 2400 en punto de poder Ahora lo demás Me lo voy a poner En vida Necesito tener algo más de vida Y ahora si Vamos a probar El poder Y vean Conseguimos El máximo de poder Chicos No Es que Estoy totalmente sorprendido No me lo puedo creer Que tenemos el máximo de punto Y vean eso Genial Bien Ya somos Nivel 1100 Esto es lo mejor de todo Ok Vamos a acabar Contra la calabaza Bien chicos Estamos enfrentándonos A la calabaza Y no puede sobrevivir O sea realmente es muy poco Lo que sobrevive Y nosotros no paramos De lanzarle algunos ataques A esa calabaza Pero veo que a la calabaza Si le cuesta trabajo A todo el mundo O sea si veo que Aunque seas muy poderoso Cuesta trabajo Porque también tomen en cuenta Yo no tengo mucho nivel de vida Pero el nivel de poder Lo tengo totalmente al máximo O sea esto si lo tenemos Totalmente al máximo Y es un montón lo que tenemos Genial Vamos a ver Ahí está Le queda ya muy poco a la calabaza Le queda muy poco a la calabaza Y esto cuánto nos da de nivel No lo sé ¿Qué nivel somos? Somos nivel 1139 Wow Estamos ultrapoderosos De verdad que estamos Ultrapoderosos No pensé que la calabaza Nos fuera a ser tan fuerte ¿Qué dice? Hay Hay un nuevo quest ¿En serio? Es cierto Hay más quest No inventes Hay otro nuevo quest Para el siguiente nivel Ok Tenemos el máximo de poder Pero No tenemos el máximo O sea Sigue habiendo más niveles Para seguir subiendo Las habilidades Esto de verdad No me lo imaginaba En ningún punto Vamos a sacarlo de la calabaza Porque no lo tengo activo Ah sí, sí, sí Sí lo tengo, sí lo tengo Pensé que ya había muerto la calabaza Ahora sí No, esto es genial Vean Es un montón de experiencia Lo que tenemos Es un montón de experiencia Lo que tenemos De verdad Ok Vamos a ver Si nos podemos Enfrentar A el meme beast Esto va a ser bueno Genial Voy a sacar mi poder Y Ok, el ayudante Ay no, no, no No toques al agua No toques al agua No, no, no Espera, espera Espera Ahí está Poder de la fruta Poder de la fruta Ok Quiero nadar Quiero nadar Ok Esto es algo difícil Esto es algo difícil Porque no puedo nadar No Esperen Pero ¿Por qué no me deja saltar? No me deja saltar Está raro Ok A ver Esto ¿Por qué no me deja? No sé ¿No me deja saltar? Con un vuelo A ver Vamos a intentarlo por aquí Y puedo sacar una habilidad A ver Mira Me voy a subir Y vamos a utilizar esto Ahí está Listo Así Sacamos todo Así al menos podemos sacar todo Porque es algo complicado Sin poder nadar A ver Genial Ya le bajamos un poco de vida Vamos a hacer la misma estrategia Vamos a hacerle un poco de daño De puntos aquí Y ahora Necesito volar un poco Genial Porque no hay otra forma de hacerlo No tengo otra forma de hacerlo Si no es así Ok Vamos a ver Genial Sacamos este ataque Y ahorita necesito mi ayudante A ver ¿Dónde está mi ayudante? Se me ha muerto Ok Vamos a sacar otro más Ahí está Voy a utilizar todo 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 lo que se pueda Para poder sacar la fuerza de un ayudante Mi ayudante lo bueno es que le baja puntos de vida Y esto nos va a hacer de mucha pero mucha ayuda Ok Vamos a ver Necesito recargar todos mis ataques Para juntar la mayor fuerza posible Para vencerlo Vamos a ver Ahí está Todos 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 Que no falte ninguno Que no falte ninguno Ahí está A ver Oh no puede ser No me queda muy poco de vida Me queda muy poco de vida No por favor Vamos 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 Ok Estoy volando muy lento Es que tengo muy poco de vida chicos Tengo muy poco de vida Y lo malo es que no me deja utilizar mi habilidad de saltos Eso es lo peor de todo No puedo utilizar mi habilidad de saltos Esa O sea Mi ayudante la puedo usar pero yo no No sé a qué se deba Ok Vamos a ver Le queda menos de vida Nada más es cosa de que el ayudante Lo esté derrotando Y voy a regenerar otro ayudante Ahí está Sacamos otro Y vamos a ver Necesito volar Necesito volar Aunque vuelo muy lento Pero el ayudante básicamente se está encargando de atacarlo Bien Ya le queda solo 30 mil puntos Es muy poco lo que le hace falta Genial Le falta muy poco Bien Genial Eso nos ayuda a subir algunos niveles Pues si subimos algunos Es que con un millón Vean Somos ya nivel 1290 y tantos O sea Yo me voy a pasar nivel 1300 Y genial Ya somos nivel 1300 Ok Podríamos desbloquear otro quest Ok Es que me costó mucho trabajo Porque estaba muy poderoso Y vean Ya he pasado 30 niveles Solamente quedándome así Y ahora si Te necesito de vida más Vamos a ponernos 700 puntos más de vida Vamos a ver Tenemos 14 mil Y vean Eso sigue aumentando Va en aumento todavía Pueden darse cuenta Tenemos 750 puntos de habilidad Y haber derrotado al boss del agua Me ha ayudado a tener muchísimos puntos de niveles Genial Vean Todavía seguimos teniendo más niveles Y niveles Y niveles Y niveles Y esto no se detiene Ok Parece que llegó a su límite Nos dio 75 niveles Que fue un montón Y ahora si Vamos a utilizar todo esto Y nos lo vamos a poner en vida Tenemos algo más de vida A ver Tengo 14 mil Vamos a ver hasta cuánto subo 31 mil Ok Esto ya ayuda mucho más Esto ya ayuda mucho más Y vean esto Somos nivel 1250 ¿Dónde está mi quest? Vamos a checar el quest Somos de 1350 Entonces vamos a checar en esta isla Y ok Es justo al lado Es el jefe tótem Vamos Que podemos enfrentarnos al jefe tótem Ok Esto ya no va a estar tan difícil ¿Verdad? Creo que no Creo que ya no va a ser tan difícil Enfrentarnos al jefe tótem Porque ya tenemos más vida Y nuestros poderes están totalmente al máximo Lo que nos ayuda muchísimo La verdad Porque el jefe tótem Si tiene mucho de vida Pero nuestro poder es bueno Y aparte si nos hace ataques Ya tenemos 30 mil de salud Lo que es un poco mejor Genial Entonces vamos a sacar otro jefe tótem Y ¿Cuánto le bajamos de vida? No lo sé No lo sé chicos De verdad Ahora voy a utilizar el Popcat Y vamos a ver Toma, toma, toma Ok Le bajo muy poquito No, si, si me quita algo de vida No me quita tantísimo Como yo lo había pensado Pensé que nos iba a matar Prácticamente de un golpe Pero no De un golpe no nos puede estar matando Genial Vamos a ver chicos Se puede Yo sé que se puede Oh, no puede ser Me ha atrapado Genial No, es que con este sí Gano suficiente nivel Pero este ya me cuesta algo de trabajo Sí, ya con este subir de nivel Ya me está costando un poquito más de trabajo Vean Ok, había algo raro con el otro Está buggeado Porque por más que lo derroto No me daba nivel Pero estos que están más fáciles Sí me dan nivel Entonces creo que hay un poco de bug Con el juego ahorita Al menos con el boss del tótem No sirve Pero vean Este de aquí Sí que sirve bastante bien Y ya estamos mejorando De verdad Con este ya Las mejoras se notan No es tan difícil Y aparte Me ayuda a subir más de nivel Porque el otro está totalmente Inservible Y no me ayuda Aparte de que aquí saco a mi ayudante Él los derrota por mí Y básicamente yo solamente recojo la experiencia Bien Somos nivel 1403 De hecho ya tenemos uno nuevo Que podría darnos un poco más Vamos a revisar el nuevo quest A ver si ese no viene buggeado Y vamos ¡Ah, es otra isla! ¡Perfecto! Pasamos a otra isla nueva Muy bien Ah, puede ser Estamos muy poderosos Vean eso Tenemos un montón de poder Ahorita me voy a subir Los puntos de habilidad Esto podría ser muy bueno Y vamos Que no No me digas que es otro jefe tótem No me digas que es otro jefe tótem Ok ¿Aquí qué es? ¡Ah! El noob malvado ¿Y es ese? ¿Este es el noob malvado? No lo sé No sé Si sea el noob malvado No Creo que no es el noob malvado Bueno Un saludo al suscriptor Que está por aquí Y vamos a ver Dónde está el noob malvado Tiene que aparecer en esta parte Tiene que aparecer en la parte de aquí Pero de momento Yo no lo veo ¡Oh! ¡Vean chicos! Aquí en esta parte de la isla Tenemos escondido La cabeza Del noob malvado Oh, espera ¡No, no, 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 no! ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No, yo quiero regresar No, espera Ah, espera Ya lo tengo Pero no puedo enfrentarme a él Oh, sí, 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 sí Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Ok, vamos a ver Y ya tenemos El quest ¿No? Sí, tenemos el quest De por aquí Y esto Nos ayuda Genial Vamos a irnos Vamos a irnos Y ahora sí A pelear contra el noob malvado Ok, ese sí que está poderoso El noob malvado Está muy poderoso No pensé que fuera Ser tan fuerte Ok, vamos a sacar Todos nuestros poderes Contra él Y estoy seguro Que podemos ganarle Estoy seguro Pero No, inventes De verdad Ese sí quita algo de vida ¿Dónde está el noob malvado? Ahí está Ya lo he visto Ya lo he visto Vamos a sacar los ataques Contra él Y genial Le lanzamos la cabeza De Dogge Y aquí está Aquí está Ya tiene la mitad De la vida Tiene la mitad De la vida Este noob malvado Sí que está muy poderoso Vean eso No pensé que fuera Estar tan fuerte No me imaginé Que fuera Estar tan fuerte Y Pues tiene muchísimo De fuerza Ok Ya le queda Un poquito menos de vida Por favor Yo sé que se puede Yo sé que se puede Ahí está Ya le queda poco Ya le queda poco Le queda poco Le queda poco ¿Cuánto dará de vida este? No lo sé No sé ni cuántos puntos de vida tenga Lo malo es que aquí no dicen Como el boss del agua Y vamos Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos por favor Y bien Genial Nada puede ser Este sí que nos sube de niveles Vean eso Nos subo un montón de niveles Bien Ok Vamos a tomar el quest Y vean eso Este sí que da mucho Genial Nos ha hecho subir un montón de niveles De golpe Y ha servido un montón Genial Vamos a utilizar ahora sí Todo esto para Nuestras estadísticas Y nos vamos a poner todo A puntos de salud Bien Vamos a ponernos todo A puntos de salud Ya tengo 35 mil De puntos de salud Es muy bueno Ok Vamos a ver Porque creo que no había tomado La cabeza Y vamos a ver Si la puedo tomar ¿Qué dice? Ahí está Es de aquí De aquí se activa Y así es como aparece El Evil Noob Pero si está bien difícil Activar el Noob Malvado Me dicen que da una espada Buenísima Pero activarlo Es lo difícil Activarlo De este muñeco Es lo difícil Porque tienes que irte A la otra isla Y así lo spawneas Pero tienes que tomar La cabeza del Noob Malvado Para poder spawnearlo Pero es moverte De isla en isla Y eso lo vuelve Bastante difícil Ok Hemos conseguido Un nuevo quest Vamos a verlo Y no sé cuál sea Vamos a checar por acá Porque el del Noob Malvado Está muy bueno De verdad Está bastante bueno Y este quest Es de aquí Ok Vamos a ver cuántos Que nos da Es de los Among Us Ok Este puede ser bueno Vamos a ver Qué tal funciona El de los Among Us Y A ver Qué tal estará No lo sé No lo sé Qué tal este El de los Among Us Pero Oye Tienen un montón de vida También estos No quitan tanto de vida Lo bueno No nos quitan tanto de vida Eso es lo mejor de todo Y sí que nos ayuda A subir de nivel Muy bien Bien Hemos conseguido Aparte otro nuevo quest Genial Completando este Ahora Vamos a ver Porque somos nivel 1500 A ver Qué tan difícil estará Ese de 1500 No lo sé Pero A ver Es en esta parte Y no puede ser Son patitos Among Us Qué tan difíciles Qué tan difíciles son De verdad De verdad Hemos pasado Un montón De islas La verdad No me imaginé Poder llegar A tener tanto poder En un solo video Y esto ha ayudado Un montón O sea En el primero Nada más Podemos Completar La primera isla Y ahora Estamos logrando Completar más Genial Aparte aquí hay Hay portales A ver Ese portal A dónde me lleva No lo sé Creo que si me lleva A algún lado Ah mira Me lleva a este otro lado Ay no me digas Que Ay no me digas Que me podía Teletransportar ¿En serio? Bueno No sabía Hasta ahorita Lo acabamos de Aprender Pero Aquí tenemos El No puede ser Es ahora pelear Contra el Among Us No inventes Este sí se ve Demasiado poderoso Ese Among Us De ahí Se ve muy Pero muy poderoso Y sí Efectivamente Ya este ya cuesta Un poco más de trabajo Avanzarlo Este ya cuesta Un poco más de trabajo Porque el otro Estaba Algo Complicado El otro Among Us Era complicado Los chiquitos Pero este Es gigante Y tiene la vida Básicamente de los otros Si tiene mucha vida No es lo más difícil Del mundo Pero también No es algo fácil Bien Lo bueno es de que Nuestro Ayudante Con la fruta del diablo Que hemos conseguido Nos ayuda A poder sacar Mucho más Vean eso Genial Chicos De verdad Y vean Aparte estamos peleando Con suscriptores Al mismo tiempo Hicimos la parte Y estamos Todos contra el Among Us Y aún así Esto sigue muy fuerte Vaya Este sí tenía mucho poder No me lo imaginaba Genial ¿Cuánto será que nos da de nivel? Ahorita que acabemos con él Ya le queda muy poco de vida Le queda casi nada Casi nada Lo bueno es de que Nuestro perro Está luchando contra él Y vamos Nada puede ser Sí nos ayudó a subir algo de niveles Genial Ya tenemos mi nivel 1560 Muy bien Aparte Y vamos subiendo Nivel 1560 Y tantos 1570 Vaya Ese está muy bueno A ver Cada cuánto tiempo aparece el Among Us Creo que ya no va a aparecer Por ahora Sí Sí Es que Lord Sus Ha aparecido En la isla olvidada Ok Ah mira Aquí me dicen que aparte Puedo conseguir el Haki Y vamos a hablar con él Y dice Te gustaría tener La habilidad de Aura Ok Pide un meme cubo Y 10 millones Y vaya Aquí está Muchas gracias al suscriptor Vaya Con esto Estamos avanzando un montón Y con esto Ya tenemos Para tener el Aura Master Que sería el Haki Y el Haki Va a ser muy bueno Para poder A ver Vamos a darle aquí Y ahora sí Vean Es este de por aquí O sea A ver Déjenme Tantito Déjenme se los enseño Este Flupa de aquí Nos enseña la habilidad Del Haki Y el Haki Nos va a servir Para tener Más defensa Y va a ser muy bueno Vamos a darle aquí Y intensificar nuestro daño Y bien Lo tenemos Ah hemos aprendido La habilidad Genial Vean eso Ok ya Ya lo hemos Y que dice Con la B Me lo activo Ok Ah mira Cierto Vamos No puede ser Esto sí que es bueno Esto sí que es bueno Tenemos la habilidad Del Haki Bien Chicos Vamos a tomar El Quest Y bien Ha aparecido el Lord Bien Vamos Todos contra el Lord Eso es bueno Eso es muy bueno Bien Vamos a activar combate Y esto es muy pero muy bueno Genial chicos Nada puede ser De verdad que esto es De mucha pero mucha ayuda O sea bien Esto nos ayuda Para tener Super puñetazos Pero No tengo mucho De nuestra otra habilidad Así que ahorita Lo vamos a fortalecer Porque no tengo mucho De habilidad de combate Eso es lo malo Bien Vamos a ver Esto nos ayuda muchísimo Pero Tengo que tener Nuestro ataque De tipo Cuerpo a cuerpo Más fuerte Porque vean Cuando me pongo La habilidad La fruta del diablo Podrán darse cuenta Que lo utilizo Ah no Espera Ah mira Sigue sirviendo Bien Eso es bueno Genial Ya vi que se activa Con la B Y nos ayuda A tener todavía Más fuerza Y aparte Tener una mejor defensa Eso es lo mejor De todo Bien No puede ser Eso está muy bueno Ok Pues si Hemos conseguido Una gran habilidad Eso es lo mejor De todo Y bien Eso está increíble Genial Ya vamos a acabar Con él Vamos a acabar con él Y nos va a dar Muchos niveles Eso es lo mejor De todo No puede ser Pues avanzado Muchísimo Vean eso Genial Avanzamos Un montón Y bien Ha aparecido otro Vamos a luchar Contra él Vamos a luchar Contra él Vamos a lanzarle Algunos ataques Y esto va a ser De mucha ayuda Vamos 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 Ahí está Lance ataques Hay que lanzar ataques ¿Dónde está? Quiero lanzarle Algunos cuantos ataques Bien Con esto le vamos a bajar Algo de vida Y vean Sigo subiendo niveles Aparte de que estoy peleando Con el nuevo Todavía Genial Ya somos nivel 1622 Y lo mejor de todo Es que seguimos Con nuestros ataques Y a mí me encanta mucho La pelea a distancia De verdad Creo que es muy buena forma Porque nunca perdemos Nada de vida Eso es lo mejor de todo Y no sé a qué nivel Creo que será 1650 ¿No? Sí Todos los quests Son como cada 50 niveles Normalmente Así que vamos a ver Los quests de por aquí Y Efecto Ah mira no Y ahora se pasa Pasamos a 1622 El siguiente sería Ah y ahora son un poco más tardados Los quests ya son un poco más tardados Ya no son Cada tantos niveles Pueden darse cuenta Que si vemos aquí La brújula Los niveles Están apareciendo Ahora Del 1500 1550 Para de ahí Hasta el 1700 Nos faltan 70 niveles Para llegar a eso Ok Vamos a tomar el quest Y vamos a mandar Esto hasta allá Bien Ahí está Con eso ya lo atacamos Y nos ha atacado La mongos También Vean Pero si nos da mucha defensa El haki Y esto es muy bueno Miren Vamos a activar Otro de aquí Con el Altar Y vamos Que nos ha aparecido Otro Genial Lo bueno Es de que eso Los hemos conseguido Por allá Y bien Genial Vamos a ir peleando Vean Ahí está Vamos a sacar Nuestra habilidad Y le caemos En la cabeza Esto nos va a ser De mucha ayuda Bien Él también tiene Sus buenas habilidades El Among Us Tiene sus buenas frutas Del diablo Y Necesito un poco más De Habilidad para Me gustaría Hacer esto menos lento Los ataques Sería increíble Si pudiéramos tener Los ataques Un poco más rápido Sería bastante bueno Y genial Le queda todavía Media vida Le queda media vida Tenemos que acabar con él Chicos Tenemos que acabar con él Bien Ahí está Perfecto Vamos Que lo hemos Logrado Perfecto Vamos a darle Algunos cuantos ataques Y este sí que nos ayuda A subir mucho de nivel El Among Us Creo que es el mejor Para poder subir El nivel En Ya niveles altos Es muy bueno Supongo que habrá Otro mejor ¿Verdad? Pero Ahorita Nos está sirviendo Bastante bien También el del agua Nos ayudó A subir muchísimo De niveles Ha sido muy bueno Genial Vamos Yo sé que podemos Yo sé que se puede Por favor Ya le queda muy poco de vida Y con este ataque Yo creo que ya Ahí está Lo hemos hartado Genial chicos Ok Ahora somos nivel 1700 Y esto Nos da un nuevo quest Que no sé cual sea A ver Vamos a irnos Por aquí Y A ver No sé que tan bueno sea Ah Son con estos Espero que sirva ¿Estos quiénes son? Ah son los hombres Cabeza de sigma Ok Son los sigma mans No sé que tan buenos sean Vamos a empezar a pelear Contra ellos Y A ver que tan buenos son Supongo que van a tener Bastante de vida ¿Verdad? Creo yo que van a tener Un montón de vida Ahí está Sí, sí, sí Efectivamente Estos tienen un montón de vida Y Sí nos bajan Bastante de salud Estos sí nos bajan Bastante de salud Y bien Genial Ah bueno Ha aparecido el meme beast Ha aparecido el meme beast El meme beast Está muy fuerte También El meme beast Está muy pero muy fuerte Y creo que valdría la pena Ir a derrotarlo Creo yo Y bien Aquí está El meme beast Y vamos a lanzar ataques Ataques Vamos Ok Ah lo bueno es que ahorita Sí puedo saltar Eso es lo mejor de todo Ay pero Ya casi se me acaba ¿Verdad? Ya casi se me acaban los saltos Sí Sabía Tengo que recargarme Tengo que recargar en la tierra Creo que así me recargo ¿Verdad? Creo que sí Ahí está Vamos a recargarnos tantito Y Ahí está Ya Mira desde aquí lo puedo atacar No tengo necesidad de estar peleando de lejos Yo puedo pelear desde aquí Sin ningún tipo de problema Y vamos a lanzar algunos ataques Desde acá Bien Vamos a lanzar este ataque Genial Y sí le hacemos algo de daño Perfecto Vean Ay aunque nuestro perro no está atacándolo Me serviría más Que el perro atacara Eso sería de más ayuda Vamos a ver Mira sacamos ataques por aquí Y no sé cuántos saltos puedo hacer La verdad No sé cuántos saltos puedo hacer No sé cuántos tenga permitido Pero Voy a intentar darle el máximo de ataques Ya se me han acabado los saltos Voy a ir a esta isla tantito Recargamos nuestros pies Y volvemos a la pelea Vamos a volver a la pelea Vamos a irnos por aquí Y sacamos algunos ataques Vamos a ver Genial Algunos ataques Y vamos a volar Volvemos 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 Es que es lo difícil Atacarlo se me hace muy difícil Porque tengo que O sea está Está muy difícil para mí atacarlo De verdad Se me hace muy difícil atacarlo Porque está en el En esta zona Y a mí se me complica mucho Porque no tengo La habilidad para estar Todo el tiempo flotando A menos que use la habilidad De volar Pero También tengo que esperarme Porque es un poco difícil Vamos a irnos por aquí Y ahí estamos Ya He recargado mis pies Bien Con que recarguen los pies Un poco Ya puedo empezar a hacer Algunos ataques Y vamos Genial chicos Por favor Ahí está Y otra vez a volar Otra vez a volar Porque si no me muero No, no, no No, mis saltos Se me acabaron los saltos Eso es lo peor de todo No, se nos Han acabado los saltos Qué mala suerte Ok ¿Puedo atacarlo desde aquí? Eh, sí Pero casi no le hago nada Vamos Nada puede ser Vamos por el meme beast Quiero atacar al meme beast Vamos por favor Necesito atacarlo Ahí está Ya sacamos los ataques Y le queda muy poco de vida Vamos Ahora sí Bien Lo hemos derrotado Genial Y nos dropeó un portal Nos ha dropeado un portal Lo mejor de todo Y vámonos de aquí Ay Necesito mi fruta del diablo Ahí está Ya la tenemos Genial Es que no tenía la habilidad Para volar todavía Cargada Bien Vean 1750 niveles Al Mr. C Y Bueno Al meme sí Perdón Es que me quedé pensando Mr. Beast Pero bueno Hemos derrotado al meme sí Y aparte de eso Lo mejor de todo Y vean Sigue subiendo de niveles Ya soy 1800 Vamos a probar El accesorio Vamos a ver Weapon Aquí está el portal Vamos Nos equipamos el portal chicos Vamos a equiparnos el portal Y vean esto Y vean esto Genial A ver Vamos a darle aquí Y Ah bueno Vean La isla de Flupa Gorila Ah vean Esto nos deja permitir Ir a todas Aquí está la Nuparena La Forgotten Island Ok Ya entiendo Vean Estos son para nivel 2000 Pero oye Estamos muy bien chicos Vean Con esto podemos irnos por aquí Y puedo usarlo cada cierto tiempo Y así nos teletransportamos a todas partes Vamos Que hemos conseguido el portal No inventes Oye Avanzamos un montón en el capítulo del día de hoy No pensé que fuéramos a avanzar tanto Pero vean Nos ayuda para ir a todos lados Vean por ejemplo Si quiero ir a la calabaza Podemos ir sin problemas Está increíble Me ha encantado Pero bueno chicos Derrotamos al Memesi Y conseguimos el portal Conseguimos Haki Llegamos al nivel 1854 Y yo creo que seguimos en un próximo capítulo Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós